Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Libra, para ti, busca anheloso, el amor, siempre está buscando ahí con anhelos, el amor, la aprobación, tienes dificultades para negarte a los pedidos de los demás, acepta un poco los demasiados, los compromisos, tú aceptas todos los compromisos, no, 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 en tu yo interno hay que trabajar eso, porque si tú no aprendes a trabajarlo, todo el mundo va a hacer contigo lo que ellos quieren, ¿no? Hoy tienes que cuidarte, porque veo ciertos problemas ahí, de salud, especialmente con la columna, hay una situación en tu plano respiratorio de garganta y oído, y esto es preocupante, si tú no te atiendes con tiempo, esa pequeña infección, ese pequeño dolor va a seguir aumentando, y cuando vienes a ver, lo chiquito se volvió bastante grande, ¿verdad? Asume tus responsabilidades con los hijos y con la familia, no me los desampares, no me estés tomando alcohol, bebidas, adulteradas o situaciones así con trampas o de 20 y compra de cosas, no, es muy bueno, porque aquí las trampas se descubren. Oportunidades de una nueva vivienda, hay que aprovecharlo, porque son inversiones a largo plazo, todo lo que tenga que ver con terrenos para ti, todo lo que tenga que ver con inversiones de construcciones, van a ser buenas. Eso sí, nada que te vas a endeudar con préstamos y préstamos, y no lo vayas a poder pagar, y no tienes así como demasiado gasto. La televisión más abierta que nunca.